Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este subcanal Con toda la información, comentarios y análisis De nuestro equipo amado de la América de Cali ¿Se suscribieron ya muchachos? ¿Listo? Bien, así van a poder ganar Van a poder tener todo el contenido de la América También del fútbol internacional Del fútbol mundial Transmisiones, noticias, comentarios Nuestro programa semanal de Hablemos de la Mechita Bueno, todo Recuerden, nos apoyan Compartiendo el canal Dándonos un like Suscribiéndose para que también puedan ganar Con todos los sorteos que hacemos Y también siguiendo nuestras redes sociales Ahí abajo las encuentran Muchachos Habló Guimaraes en la atención de medios Y habló sobre un tema Que a muchos nos Llamó la atención Sí Llamó la atención Porque en la época de Osorio Una de las cosas que más se le criticó Osorio Fue el tema De poner a jugadores Fuera de su posición O en posiciones que de pronto No eran las habituales Tal fue el caso De un jugador Que el sábado Ante Envigado Fue puesto nuevamente En una posición En la que En su momento Tuvo muchas críticas ¿Cierto? Y ese jugador De verdad Pues ante Envigado Creo que hizo un partido Correcto Igual que lo hizo Ante Millonarios En el Daytona Fest Y es una opción Que le ha tocado A Guimaraes Tomar Porque sencillamente Hay jugadores Lesionados Y había otro jugador Que estaba Sancionado Y el caso Del que habló Guimaraes Y se explayó bastante Es el caso De Kevin Andrade ¿Ya? Una rotación Posicional Que está aplicando En el equipo Nosotros que creíamos Que las rotaciones Habían muerto Con Guimaraes Pues aquí han vuelto Perdón Que había muerto Sí, con Guimaraes Y que Ya no íbamos A volver a tener Ese estilo De Osorio Pues a Guimaraes Le ha tocado Creo que más Por convicción Más que por convicción Por necesidad ¿Ya? Y ustedes saben Kevin Andrade Es un jugador De la cantera Que juega Como defensor central Es su posición natural Ahí lo ubicó Juan Cruz Real Ahí fue campeón Con América Y Hace parte Del primer equipo Desde el 2019 Guimaraes Lo conoce Estuvo este semestre En Platense No le fue muy bien Y en este momento No nos podemos Decir mentiras Pero a muchos No les gusta Que haya llegado Mi hijo Kevin Andrade Desde inferiores Siempre Jugó Como central Muchachos Pero cuando Llegó Sol En el 2021 Lo puso En varias posiciones Lateral Derecho Volante De marca Por ahí En un partido No sé si ustedes Recuerdan Que hasta lo puso De falso nueve Y en varios De esos partidos Se notó Muchísimo Que Kevin No está Acostumbrado A esas funciones Y empezó La hinchada Y nosotros Como hinchas A reclamar Cierto De hecho En su momento Tulio Gómez Y el propio Romero Dijeron Que en parte Su salida Era para Protegerlo Por las constantes Críticas Que había Desde la hinchada Regresó Se puso En las órdenes De Guimaraes Quien fue El técnico Que le dio La palomita Para debutar En el fútbol Profesional Recordemos eso Y Al parecer El tema De que Veamos A Kevin Andrade De 5 No ha cambiado Mucho O de volante Central ¿Por qué? Van a decir ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y él les va a decir Muchachos En los dos partidos Que ha jugado Este semestre Ante Millonarios En Daytona Fest Y ante Envigado En Liga de Play Hubo como 5 Y ya Ha empezado La hinchada Y muchos hinchas Y yo los entiendo Puede que lo comparto O no A criticarlo ¿Ya? Y pues bueno Guimaráes Tuvo palabras Sobre este tema Y lo arropó Ustedes recuerdan Algo que comentamos Mucho en el partido Los que estuvieron En la transmisión En el partido Del Daytona Fest Que fue Acerca de que Cuando terminó El partido Ustedes También Si hacen Un récord Deris Verán Que el gol De Millonarios El primero Fue Por Kevin Andrade Por un error Suyo Guimaráes Al terminar Ese partido Hizo Lo que hace Un padre Por eso Le dicen Papá Guima Fue A buscar Andrade Y le habló Lo motivó Y todo Y en este caso Dice lo siguiente Sobre Kevin Andrade Como 5 Kevin hizo Un partidazo Contra Millonarios Es un jugador Que ante la ausencia De Luis Paz Y ante la situación De la suspensión De Pino Que eran los dos casos Que yo les decía Sabemos Que puede estar ahí Lo hizo Estupendamente Bien Algunos Se les va a estepar Los dientes Otros dirán ¿Eh? Otros dirán ¿Eh? Les voy a decir Que pienso yo Como ustedes saben El sábado pasado Tuvimos la oportunidad De estar en el estadio En Vigado Hicimos un cubrimiento Especial Y a mí El partido De Kevin Andrade Como 5 No me disgustó Y es una necesidad Que hay Muchachos Desafortunadamente Porque América A pesar de lo que Ha dicho Guimarães Que lo dijo Y también Que tiene un armario Con muchos instrumentos Y herramientas Para el equipo Pues América Adolece De un 5 Fuera de Paz Que no va a estar Este semestre Por su lesión Porque Pino Llegó Pero es un muchacho Todavía Joven Que viene De la B Y la verdad No se ha podido Consolidar en América Esperemos que este semestre Sí Y por eso También Kevin Andrade Seguramente Para Guimarães Será una opción En esa posición Así que A prepararse Porque esto Lo vamos a poder ver Muy seguido Creo yo Muy seguido Yo los quiero leer Ustedes creen Que Kevin Andrade Puede jugar de 5 Les gustó Lo que han visto Ante Millonarios Lo que vieron Ante Millonarios Lo que vieron Ante Envigado A todos Los voy a leer Sus comentarios Respetuosos Si no les gusta Kevin ¿Quién debe ser El 5 de la América? Si les ha gustado El video Regálenme un like Sin un dislike Compártanlo en sus redes sociales Sigan las nuestras El grupo y la página De Facebook De La Mechita Pasión de un Pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lartes Recuerden siempre Muchachos Para todo lo que quieran De la América Llamen al 311-823-3376 Sandrita Los atiende En la tienda Pasión Americana Es la única No hay intermediarios No lo olviden Llamen ya No siendo más Esperando Que sea lo mejor Para la América Que si Kevin A Kevin Le siguen dando la oportunidad La aproveche Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto